...para interactuar. Si todo sale de acuerdo al plan, preferimos que parte con el respaldo. Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. X para hacer zoom. Patrulla Sur, Patrulla Oeste, Acampamento Hostil, Ruta más segura al punto Charly. Y su estación, ok. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Me tiene extasiado este juego. Estoy tan pensativo analizando cada aspecto del juego como la lluvia. Qué genial es. Sencilla pero efectiva. Siempre he dicho que para juzgar un buen engine hay que ver el agua, porque contiene todo lo esencial, textura y luz. Puede juzgar unos buenos gráficos por el agua. Y el agua es muy buena. Poderidamente buena. Por aquí arriba. Voy a andar con la luz encendida para ver si me ven y disparan y tengo que reiniciar. Daría un toque de realismo extra, ¿no crees? Ok, voy a andar con la luz prendida. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodilla. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénselo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Y va a estar infectada ella o algo así? ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. Nada. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. Es el Mune. No me lo creo. Olo se está adaptando a su cuerpo o algo así. Mierda. ¿Qué es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! ¿Por qué es tan importante ella? ¿Por qué tiene alguna clase de inmunidad? Carajo, ya prendieron las luces. Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Ahora, ¡corre! ¡Corre! Eli, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Genial, está genial este nivel. Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás. Si nos dicen lo contrario, sigamos inspeccionando. Mantente abajo, no dejes que te vean. Vamos, niña. Sigue a Joel. No se va a mover de ahí. No. Así que tengo que aprovechar cuando vuelva a pasar su luz. Tengo la entrada. Tengo la entrada. Muy cerca. Ya entendí. Tengo que usar los elementos del nivel para esquivarlos. Tengo que seguir avanzando, pero... Oye. Te tardaste. Veo el objetivo. Está por aquí. Debe haber sido más sigiloso. Los oigo más adelante Los oigo más adelante Vamos, quédate quieta, estúpida, mira Mierda, si te estoy disparando a tu cara Podemos pasar por aquí Bien, vamos, vamos Ellie Quiero un ametrallador, aquí un rifle de asalto, pero no los pude matar Mierda, otra patrulla, todos abajo Sube Joel Estoy yendo, estoy yendo Hay tantos aquí ¿Cómo se supone que pasemos? Todavía no me ocurre, vamos a volver ¿Qué tal se ve? Son demasiado pesas Oh, Dios Mierda, están aquí Mierda, oh mierda, oh mierda Mierda Negativo Todo despejado Mantengan sus posiciones Esperaremos al otro escuadrón No nos quedaremos a averiguarlo Mejor te pagas la pena Nada más me guío por el ruido que hacen ellas Ah, ya las vi Pero no las había visto Qué rápidas son ¿Tienes idea hacia dónde? Ah, se ve tan diferente Espera Veamos a dónde nos llega Sí, se ve bien Mantente cerca Bien, al menos aquí no puede Pues sí, eso sí es ganancia Que no llueva Creo que podemos meternos por aquí Mierda, mierda Veo más soldados El objetivo tiene suelto, señor Detejan la persecución Y regresen al sector 11 Creo que no nos ven Comprendido A los vehículos Quédense en las sombras Espero que no haya ningún rayo Algo que nos delate Está bien Continuará el nivel por acá Quiero revisar entonces Así que por aquí Así que por aquí ¡Gracias!